Por supuesto la educación es la base para poder inocular el valor de igualdad, entonces nunca podremos alcanzar la igualdad real mientras sigamos educando a niños y niñas de manera tan diferente y tan opuesta. Por eso erradicar los estereotipos de género es la única finalidad para poder construir seres realmente plenos y libres, mientras a nosotras parece que el amor es el núcleo, el hilo argumental de prácticamente todo lo que consumimos. Un amor además basado en lo dramático, en el sufrimiento, ya no solo las películas Disney, pues ponte la cabeza a tres metros sobre el cielo, 50 sombras de Grey o la cantidad de canciones en las que sufres y mueres por amor. Sin embargo, ¿cómo educa el machismo a los chicos? Con competitividad, con agresividad y con violencia. Son los tres grandes y los conductores. Desde los primeros juegos infantiles la competitividad es un valor absoluto, la agresividad y la fuerza sigue midiendo lo que es ser o no un hombre dentro de esta sociedad. Entonces, a nosotras en aguantar, ser buenas y perdonar, en ser dulces y en luchar por amor, pase lo que pase, y a ellos en la agresividad, en la violencia y en la competitividad, pues es una bomba de relojería que estamos pagando como sociedad. Porque se olvida de que cada persona somos diferentes y tenemos una personalidad y unas habilidades y es necesario para alcanzar la igualdad real educarnos con los mismos valores y la misma integridad. La violencia sexual es uno de los grandes peligros a los que nos estamos enfrentando y la sociedad aún no es consciente. Es consciente de que esto ya ha pagado el precio de nuevas violencias sexuales. O sea, no tener una educación afectivo-sexual reglada, de calidad y universal, adaptada a los tiempos sociales en los que corremos, sino las de hace 15 años de poner un preservativo a un plátano. Y sobre todo ese rápido acceso a la pornografía. Empiezan a consumir pornografía a partir de los 8 años. El informe de Save the Children con el desinformación, violencia, pornografía y adolescencia, por fin teoriza sobre este aspecto. A partir de los 10 años lo consumen ya de manera habitual a partir de 12. Y esto tiene muchísimos peligros. La normalización de la violencia sexual. O sea, es muy difícil ahora mismo que una adolescencia sea capaz de reconocer cuando está sufriendo violencia sexual. Porque ellas también ven esa pornografía para ver cuál es su papel en el porno. Y han construido su deseo en base a la violencia. O sea, es el precio que creen que tienen que pagar por tener esas redes o por tener novio. Entonces, es muy urgente una educación afectivo-sexual reglada y universal. Es muy urgente que las familias se formen sobre la realidad de la adolescencia. Hay mucha más conciencia de violencia de género. Sobre todo en la adolescencia. Nosotras culpamos de todos los males a la adolescencia. Porque está replicando números de violencia de género, de violencia sexual. Pero no nos equivoquemos. Es una lectura un poco errónea. Porque que muchas adolescentes de 16-17 años denuncian la violencia de género significa que salen de la violencia de género a los 16 años. En generaciones anteriores eras incapaz de identificarlo en la adolescencia y podías empezar a identificarlo con 30-40 o no lo identificabas nunca. Y te tirabas toda tu vida en esa relación de maltrato. Que la violencia de género tenga estos picos en la adolescencia significa que esta nueva generación están teniendo muchas más herramientas de detección precoz para no continuar con la relación de maltrato. Y eso es gracias a que ahora la violencia de género es un tema social.